El Enim contesta un pedido de informe a este Consejo manifestando que una vez que recabe la información la va a remitir. Por ahí hubo en comisión una discusión, que si eran 5 días, que si eran 10 días, que qué plazo se le ponían para requerirle la información. Está bueno aclarar que ya hace un mes de esto y el Enim a la fecha no, supuestamente no ha recabado la información, seguramente se le habrá descompuesto la fotocopiadora, tendrá algún otro inconveniente, lo desconocemos, pero nosotros nos vemos en la necesidad de reiterar, por eso el nombre, la denominación del proyecto es reiteración de pedido de informe. La idea es reiterar con un plazo específico para que no se diluya en el tiempo y con un apercibimiento específico para que también sepan que existen consecuencias las no contestaciones. ¿Por qué el Consejo de Durante lo pide? ¿Porque estamos aburridos? No, lo pedimos porque somos el organismo de contralor y tenemos facultades para controlar todo lo que sucede en el ente autáctico municipal. Nos sorprende que nos contesten de esta forma sin permitir ningún tipo de información. No nos parece muy grave institucionalmente y en ese sentido vamos a tratar de requerirlo nuevamente con esta reiteración y a partir de ahí veremos qué consecuencias genera esto. Gracias. 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 Gracias.